Buenas noches, camaradas compatriotas. Quería informarles que motivado a una explosión y posterior incendio que sucedió en la subestación La Arenosa, tenemos una interrupción fuerte del servicio eléctrico en varios estados del suroccidente del país. La subestación Arenosa es una subestación que recibe la transmisión desde el Guri en 765, 765 mil voltios, y después lo va transformando 430 hasta llegar a este estado del occidente. Ya tenemos ubicada la falla, estamos esperando que se sofoque el incendio para tomar prontas acciones, reparar o sustituir el equipo. Sin embargo, esto no va a incidir para que a través de maniobras podamos darle atención a otras líneas y darle servicio a estos estados. Prontamente, nosotros calculamos entre un laxo de una a tres horas, estemos recuperando el servicio en los estados que están en este momento afectados. Los mantengo informados.